ultra espectáculos hola qué tal amigos de ultra televisión soy denis díaz y bueno pues me encuentro aquí las instalaciones de tv azteca aguascalientes porque estamos a punto de presenciar lo que va a ser el casting de la academia no se despeguen guau mira que volverás qué cosa me diste que no te he podido olvidar o no no llévame llévame a la luna arriba llévame como tú ninguna la no 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 y si gustan me pueden ayudar con el sentido de la� sí ¿Qué sientes cada vez que me voy? A ver, de este lado, ¿no? ¿Dónde yo? ¿Yo, yo? Sí, 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 sí. ¿Eh, eh, 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 eh? A ver, otra vez, ¿no? Ahí está. Goltecita, goltecita. Eh, eh, eh. ¿Quién inició ese grupo? El club se inició en San Luis y nos pasaron el nombre para acá, para Aguascalientes, y nosotros ya tenemos aquí año y medio. Los que lo iniciaron realmente fue Fanny, Grillo y Nina. Ok, bueno, a ver, ¿nos podrían hacer unas cargadas por acá, para que veamos la gente, todos los que nos están viendo? A ver, por favor, que nos demuestren una bailadita. No, 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 a mí no, acá. Acá, imagínate yo. Hey, 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 ¿a dónde te ordenás? Hey, 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 dime dónde la bajas. Hey, 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 dime cómo te llamas. Hey, 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 hárete a visitar la baju en la botana. A ver, qué, qué, qué bárbaro, oye. Oigan, ¿y toman clases o algo en especial? O ahora sí que del corazón y pues aquí te doy la vuelta, aquí va el brinquito. Eh, pues más que nada ahora sí sale del corazón de uno. Eh, los ánimos que le ponga ahora sí ya, invento nuestros propios pasos. Y bueno, uno que otro viendo acá, copiando, pero pues sacando el estilo de uno, más que nada. Bueno, pues perfecto, ahí lo tenemos. Espero que, que allá, ahorita que estén en el escenario, podemos grabarnos un poquito más para que veamos las piruetas, los lanzamientos y todo. Bueno, pues mucho éxito, eh. Muchas suertes. Bueno, pues mientras la gente se divierte con esto de tierra, buenas Capi, ¿qué tal? Así es, te cuento un poco la banda, Tierra Buena, son de Pabellón de Hidalgo, cuna de la Independencia y es lo único que sé, básicamente. Ah, perfecto, bueno, pues lo dejamos con esta banda, Tierra Buena y échale. ¿Bailaremos? Bailaremos. Venga, venga. Ultra Espectáculos.